El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, Joshua Mendoza, destacó que una de las estrategias que tiene actualmente la Cámara es la vinculación con las universidades para la generación de emprendedores. Nosotros en la Canasintra nos hemos tomado muy en serio la parte de los emprendedores. Creo que este es un primer paso de ellas como estudiantes de poder organizar un evento de esta magnitud, de poder traer ponentes importantes para el Estado. Como decía bien el rector, nosotros vamos a participar con una ponencia. La invitación sería para que los estudiantes que nos están viendo de otras instituciones educativas participen en este simposio, que encuentren en él herramientas importantes para, como decía yo, buscar ser empleadores y dejar de ser empleados, buscar generar empleos y una mayor derrama económica en el Estado. Creo que con la universidad, que aparte es una universidad de casa, pertenece al Consejo Directivo de la Canasintra, hemos trabajado muy de la mano para que los jóvenes puedan insertarse en las empresas del Estado. Es importante recordar que el Simposio Nacional de Contaduría y Administración es organizado por alumnos de la UAS, de ahí que el empresario Joshua Mendoza comentó que este es el primer paso de los jóvenes para generar desarrollo en la entidad. Tenemos diversos programas que nos ayudan a que los chicos, una vez terminadas sus estudios y toda esta cuestión académica, se inserten ya al mercado laboral y puedan participar dentro del crecimiento de las empresas. El factor humano es el principal de los factores para el crecimiento de las empresas, entonces por eso apoyamos este tipo de eventos. Les decía, la presentación la vamos a enfocar a que encuentren en la Canasintra una herramienta de construcción de sus ideas, de aterrizarlas mismas, felicitar a las chicas que han trabajado por mucho tiempo en este evento, agradecer al director de la unidad académica y al mismo rector el apoyo que también le ha brindado a todas ellas, y creo que en esta sinergia entre la educación y la iniciativa privada vamos a poder lograr un muy buen evento. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.